¿Cuánto tiempo llevamos juntos y por qué decidimos juntarnos? ¿Cómo es que una mujer tan bonita como Rocío se quedó con alguien tan feo como vos? ¿Para cuándo el bebé? Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, yo soy David Tejada y estoy acá junto con Rocío Hernández. Esta bella hermosa mujer que tengo que aguantar todos los días porque vive conmigo. Nada, broma, creo que es la que me tiene que aguantar a mí y todo eso. Bueno, quiero decirles que el día vamos a hacer un video diferente, pues un poco diferente a como lo que estamos acostumbrados a hacer, pero va a estar bastante interesante, así que déjenme contarles que hoy vamos a responder algunas de las preguntas que nos han hecho por ahí. O sea, nos hacen muchas preguntas, pero vamos a responder, digamos, las que son un poquito más polémicas. Claro, con las que la gente lo hizo con un nudito, como que le doliera. Bien raro, entonces... Como que le doliera, entonces vamos a responder. Hay cosas que casi no hacemos porque... Ay, yo a mí no me gusta pasar la atención a la gente, para serles sincera. Qué calor, va. Pero lo vamos a hacer a petición de muchos de ustedes, que a lo mejor sí tienen buenas preguntas que usen, algo otros como medias turbias, y porque queremos responder. Sí, y bueno, quiero decirles de que... ¿Estás bien? Sí. Bien, perfecto. Lo que quiero decirles es que si ustedes quieren preguntar cualquier cosa, siempre háganlo, no se preocupen. No van a pasar que lo pongan a regañar o algo así. Bueno, pues nada, si quieren vamos a empezar. Tengo unas preguntas que han hecho. Yo las he anotado, no son muchas, pero digamos que son como las más... ¿Cómo se dice? Las más fuertes, pues. Yo siento de que la gente, la mayoría de veces, es como más atacando a la mujer. ¡Terrible! Ah, pero para... Te voy a decir una cosa. En los videos de ella, ella casi no le presta atención a los... Ay, no. No, yo sí. Yo a mí me enloquecido. Pero porque a mí me comentan menos gente, entonces es como que... Bueno, ahí va. La primera pregunta que me han hecho es... ¿Cómo es que una mujer tan bonita... Bueno, yo lo voy a leer literal, como está... ¿Cómo es que una mujer tan bonita como Rocío se quedó con alguien tan feo como vos? Eso es lo que me preguntan a mí. Espérame, esa pregunta no es para mí, porque es para vos. ¿Por qué una mujer como vos se quedó conmigo? Mira, a mí me da tanta risa que la gente... No, a mí también. ¿Cómo es que critiquen al físico? Es que yo también me pregunto lo mismo. Yo también me pregunto lo mismo. Literal. Bueno, este... Miren, muchas veces, este... Uno... Eh... Se enamora, el corazón se enamora. Ah. Y yo me enamoré de él por cómo él me trata. Él es bien lindo. Te amo. Y porque los dos tenemos una mente de tiburón brutal. Creo que eso es lo que más me ha gustado de él, como que yo quiero hacer esto. Y lo logramos, o sea, ambos lo logramos los dos. Sí. Entonces creo que... Somos bien soñadores, pues. Sí. Y también... O sea que soy feo. No. Es que no me gusta avanzarme a la pregunta que estoy diciendo, porque... O sea, ahora en día, más a la mujer. Ajá. Este, como que es fea, que es gorda, que cómo te ves, que no sé qué. Entonces yo digo, nadie tiene derecho a hablar del físico de nadie. Ajá. Pero voy a dar una poquita información sobre por qué estoy con él, o cómo me enamoré, o por qué estoy enamorada de él, sin más no hablar tanto. Ajá. Porque a la gente creo que... Como que... Es falta... Da menos lo que pienso. Ajá. Ajá. Entonces simplemente es porque muy pronto vamos a cumplir muchos de los sueños que tenemos, así que... Ok. Bueno, ya no digo más. Ok. Fuerzo. Ya no digo más. Yo creo que quedó claro, la verdad. Al final no entendí mucho, creo que es porque se enamoró de la manera en la que yo pensaba. Ah, pues vaya, creo que así fue. Es que no sé cómo... Ni yo sabía. Creo de que no me sé mucho explicar porque no me gusta andar explicando. Yo sé, yo sé. Yo sé. Pero bueno. Ok. Esta es muy buena y muy interesante. Me la han hecho en Instagram bastantes veces cuando yo pido que me hagan preguntas. Y me gusta que me hagan este tipo de preguntas por una razón. Porque todo en la vida tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Entonces yo quiero que hablemos de eso. La pregunta es... ¿Por qué? Dice, me lo preguntan a mí. ¿Por qué Rocío tiene que enseñar en los videos? Ajá. Pues yo tengo una respuesta para eso y yo no sé. Yo creo que vos también tenés una respuesta para eso. Y no sé si querés que empiece yo o empiece vos. Dale vos. Bueno. No, mejor empiece vos porque capaz y te dejo sin palabras. Es mejor que te defendas vos, pues. Es que la gente como que lo está manteniendo a uno, pero bueno. Tengo que responder. Si yo me siento así y pongo la pierna así. Hay gente que está muerta en llanto. Se molesta. Ajá, se molesta porque uno enseña. Si yo tengo piernas y tengo algo que enseñar, ¿por qué no enseñarlo? ¿Por qué? Pero lo que voy es de que ¿por qué les molesta que uno enseñe o no enseñe? Si la que está enseñando soy yo, en primera. Y en segunda, las redes sociales son mías. Si lo dicen porque en las redes sociales de que, ah, yo me pongo así. Tengo. Y voy a enseñar si puedo. Ok. Ok. Ok, aquel es, eh, David es como más tímido. Yo soy más lisa para hablar. O sea, no. Ah, tímido. Me parece que estaba hablando de enseñar. No. Ah, no, ok. No. David es como, él es más diferente para responder. Yo sí, yo me encabrono. Uy, sí. Yo me respondo. Tranquilo. Uf, brutalmente. De hecho, hasta a uno de mi familia les he dicho sus verdades. Pobre David. He dicho sus verdades y hasta enemigos míos son. Pero me da igual. Entonces, imagínense que, ¿quién puede esperar de la gente de afuera? Ok. O sea, lo que yo vengo es de que no les moleste si una persona les enseña, ¿no? Como dicen, eh, si tenés, gracias a Dios, si me falta, bueno, y si algún día, eh, me quiero pegar también, bueno, si me siento, pero más que todo siento de que la gente es como que, ay, no, que tiene celulitis, ay, no, que es como que aquella mentalidad tan bruta de que no hay que enseñar porque, ay, no, que fea te ves, de que, no sé qué, pero siento que más que todo hay mujeres que sí son bien culeras, o sea, literal, son bien así como, y nos falta un hombre criticón. No, para, es que los comentarios sí me los hacen las mujeres. Por eso, ajá. Pero lo que te quiero decir es que, bueno, en mi forma de ver, yo siento que cuando. Pero fíjate que sabes que es lo más absurdo, que la gente comenta sobre lo que vea, tú, en mis videos, si yo muestro es porque tengo que tener audiencia, tengo que traer audiencia, tiene que haber algo ahí para, eh, motivarse, pues, o sea, no sé cómo explicarlo. Pero yo siento que, o sea, básicamente siento que todo, o sea, de cierta manera todo mundo hace lo mismo, ¿me entiendes? Por ejemplo, si yo quiero vender un aguacate, yo no te voy a poner un aguacate, choco, ¿sí me entiendes? O sea, vas a poner un aguacate. Vas a dar lo más bueno. Voy a poner un aguacate, es más, se lo voy a cortar para que la gente vea cómo está por dentro, ¿listo? Ahora, yo entiendo que hay una diferencia entre mostrar en exceso a mostrar normal. Por ejemplo, no voy a hacer nada, pero esta falda que ustedes ven acá es una falda short. Sí, tiene short. Tiene short. Entonces, eso que ustedes están viendo ahí no es su ropa, ya saben, no quiero mencionar porque YouTube es como una nena que se enoja rápido. Pero lo que quiero decir es que hay muchos videos, este, en la mayoría de videos, por no decir todos, absolutamente todos los videos, Rocío siempre usa faldas cortas, pero son faldas o licras, son faldas shorts, entonces no digan, uy, miren, se le vio el, ajá, que, no, es un short, ¿me entienden? Yo les quiero aclarar para que la gente no vayan empezando mal y decir, uy, estos se ponen de acuerdo para andarse grabando, no, 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 no se confundan. No, y si supieran que. O sea, yo tampoco es que, yo, es verdad, yo soy la pareja de, de, ¿así dicen? La pareja de ella y obviamente yo soy bien cuidadoso, yo le digo a ella, no, este video no lo vas a subir, pero no porque yo sea un súper tóxico que mira, yo te voy a prohibir todo lo que vos tenés que hacer, yo lo hago, en el sentido que yo sé también que hay unos límites y él respeta sus límites y yo también hago que respete sus límites, yo tengo mis límites y, y ambos nos respetamos, entonces, todo lo que ustedes ven en redes sociales es algo que nosotros hemos analizado y hemos dicho, nada, pasa la prueba, esto sí se sube, ¿por qué? Porque lo que estás mostrando no es algo íntimo. Es que fíjate que por eso te digo que es bien asunto, ¿por qué la mayoría vamos a, a, el 15 de septiembre, eh, a ver el desfile, con la cachiporra, ¿y qué hacen que ella? Otros van porque levanta el pie y de dónde sacan las miniaturas para un video. Exacto, entonces es lo mismo, pues. Entonces, es como que la gente es bien como, o sea, o sea, imagínate si, si sale un video de ciertas personas, ajá, que empiezan a criticarte cuando todo hacemos, o sea, todos hacemos como lo mismo, todo, pero si supieran que yo para salir afuera, yo uso corto, uso así sexy, pero para mi video. Sí. Cuando yo salgo afuera, salgo como que soy un momo. Yo le voy a decir eso, yo le voy a decir eso, porque es verdad, eso es cierto. Porque ya afuera sí es otra cosa, es como que no me accedo a andar como así y que se me vea todo acá y que ahí sí, ya para salir yo sí soy como un momo. No, eso sí se lo puede decir, no entiendo, ¿por qué tienes que mencionar estas palabras? A ver, lo voy a mencionar, yo incluso a veces le digo a ella, porque ella sale, se cambia ahí en privado, sale, y también se cambia frente a mí, pero yo le voy a decir que a veces se cambia en privado y sale, le digo, ¿en serio te vas a ir vestida así? Y me dice, sí, ¿qué tienes? Yo no voy a andar enseñándome, dice, dale, estás perfecto, yo no tengo ningún problema, le digo, porque a veces viene y sale con unos pantalones que te juro, salen como tres, para mí. Enorme, ¿entendés? Yo le digo, está bien, perfecto, porque si ustedes la ven vestida así, es solo en los videos, en la vida real jamás la van a ver vestida así, nunca, bueno, literalmente cuando hacen los videos es en la vida real, pero me refiero ya afuera, cuando salís fuera de cámara y ya todo eso, nunca se va a vestir así. Porque, ajá. Se viste puro hombre. Hay un límite también. Se viste puro hombre, se lo juro. Hay un límite, o sea. O sea, si yo tengo que atraer gente a mis videos y tener una, como dije, una audiencia grandísima, que gracias a Dios mis redes sociales están creciendo como espuma y todo eso. O sea, es que en menos de un mes lleva, en una tengo un millón de seguidores, en otra tengo un medio millón y así. Bueno, ok, vamos a cambiar de, ya, yo creo que quedó claro. Me lo alargamos mucho que nos quedan. Ojalá que la gente entiende, si no entiende, porque ya es bien, mentecita. Ok. Sus videos, dice acá, las siguientes preguntas, son aburridos, ¿por qué mejor no se dedican a otra cosa o buscan trabajo? Ay, responder a vos, porque yo soy muy tóxica para responder. Bueno, sencillísimo. Los videos, sí, en efecto, no todos los dicen. Yo soy bien sincero, al menos yo sigo así, que yo, a mí me dicen, mira, esto está mal. Analice de video, pues, no te das razón, está mal. Si alguien me dice, tus videos son aburridos, o sea, es porque ya los vio todos, va. Si todos los videos te parecen aburridos, lamento mucho, te decepcioné. No es el tipo de contenido que va directamente para el tipo de persona que sos. Pero a mucha gente le parece bonito. Es decir, yo he visto videos que son totalmente aburridos, que yo he subido, y vos los vas a ver y tienen 5 millones de vistas. Y es como, a mí no me parece que a la gente le ha parecido aburrido, pues. Le he ganado. O sea, no me parece que sea aburrido, porque, ¿me entiendes? Entonces, tal vez simplemente no te gusta el tipo de contenido. No te agrado yo, o no te agrada ella, o no te agrada vos los dos, y ya está. Pero yo, por ejemplo, yo no ando por la vida como diciendo, oh, mira, subieron un video, le voy a publicar que qué aburrido. O sea, no, simplemente lo paso. Es verdad, esa gente que comenta solo tontería, es la que no tiene oficio, la que no tiene trabajo. Porque si nosotros nos dedicamos a redes sociales, es porque en vez de estar metidiando, y andar en vida ajena, y diciendo cosas absurdas, mejor tengo, cada media hora subo video yo en mis redes sociales, porque yo no tengo tiempo para andarle viendo la vida ajena a la gente. Bueno. Y segunda, que pregúntale a todo creador de contenido, que sé que algunos hasta los van a mandar a la chirondonda, que a quién no le dicen de que esto no es trabajo, que esto es aburrido. Pónganse a hacer redes sociales. Cuando ustedes miren a un montón de seguidores, y cuando ustedes les empiece a ir bien, entonces se darán cuenta, y van a decir, ah, estos muchachos por eso crean contenido. Y no estoy hablando de signos de dólares, estoy hablando de que es bonito también crear una comunidad donde de repente uno va caminando, ellos son los que hacen videos. No, y si trabajamos, queremos decirlo, y si trabajamos. Tenemos vaquitas, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidad. Ayer, ayer, ¿cuándo estuve yo haciendo en vivo en TikTok? Ayer creo. Miren, yo les juro, yo no hago en vivo en TikTok, ¿cierto? Yo paso un mes, dos meses, tres meses, y nunca me meto en TikTok. De repente, pum, me meto. Una media hora, ya me diciendo, busquen trabajo. Ay, tío. Hasta tengo grabado una evidencia ahí. Pero eso, a toda la mayoría, les ponen eso. Pero no, yo no les voy a prestar atención. Sí, sí, yo lo que les digo es que busquen trabajo las personas que en verdad están comentando cosas. O sea, y si son mujeres, no esperen que un hombre las mantenga. Trabajen, muchachos. Que miren qué bonito es uno comprar sus cositas sin que yo le diga a él, dame dinero para esto. Él sabe, él sabe perfectamente de que yo cuando tengo dinero, yo sobre digo, yo tengo inquieto de un paquete, ya lo pagué, y él va conmigo. Obligado. O sea, no esperen, gracias a Dios, como les digo, creo que Dios también le ve el corazón a cada quien. Y yo me puedo ver así como, porque una gente dice que uno es odioso, que uno es acá, que uno tiene odio. Pero créanme lo que a los que nos va más bien, muchas veces somos los que tenemos el corazón menos. Bueno, en mi caso yo soy como, no me siento corazón podrido, pero también cuando tengo que hablar la verdad o decir algo que es directo, lo digo. Así que, bueno, lo que les digo es de que busquen qué hacer ustedes, como les dije a una persona yo, que en vez de estar chambreando dos horas, que mejor le ayudaba yo a hacer contenido. Esta mujer te le dan cuerda y no, no, así le dije, ¿ya sabes a quién va? No. Oh, sí, sí, sí. Sí, porque me estaba atacando y es un familiar también, lo voy a decir. Ok. Oh, sí, me mataste. Y yo le dije que en vez de estarme tirando y estar hablándole dos horas en mal de la misma familia que mejor le ayudaba a dedicar a redes sociales, la maté con eso porque es que la verdad, o sea, las personas que están ocupadas, como dicen, haciendo lo que les gusta, no se andan metiendo en la vida de nadie. Ok. O sea, soy yo y tú. No vamos a hablar más nada, no vamos a ver en problema. ¡Adiós! No, pará, pará, faltan, faltan dos preguntas. ¿Cómo decís? Faltan dos preguntas, es que esta mujer habla tanto que yo digo, vamos a dejar la cosa. A mí me gusta hablar. Ay, no, Dios mío. Pero vamos a hacer un, bueno, la siguiente pregunta que hicieron fue, pero yo no sé si, no vamos a hablar mucho de eso porque eso ya es más como diferente, porque nos pregunté que cuánto tiempo llevamos juntos y por qué decidimos juntarnos. Llevamos aproximadamente unos cuatro, ¿verdad? Sí. Y por qué decidimos juntarnos, pues, no sé, nos queríamos. Cuando se junten, usted se dará cuenta si tú se juntas, ¿no? No se junten, no se junten, no se junten, no se junten. Nada de joder. Simplemente a lo mejor porque uno ya está viejo. O sea, ¿ustedes no se sienten viejos? Oigan, a otra, pues, por obligación te juntas, te juntas viejas, ¿no? No, mírense la edad. No, estoy diciendo de que mi mamá siempre dice. Por amor, fin. Sí, pero siempre dice, no toda la vida van a ser tus padres ahí, no toda la vida van a estar personas que a lo mejor si te quieren, otras no. Entonces, tenés que buscar una compañía que en verdad te ame, que en verdad te quiera, que no te deje valiendo chonga, que te aportan, que sea para los frijolitos. Ah, lastimosamente me tocó este, voy a decir ya, eh, 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 bueno, ya está, paremos ahí, fue porque nos queríamos, ya está, creo que ese básico. Algo más con esa gente tocó. Para, no, este es bueno, este es muy, muy bueno, no es nada malo, que para cuando el bebé, ¿ustedes lo van a mantener? A ver si eso iba a decir yo. Si me lo mantienen aquí, le empiezo a darles mi cuenta bancaria y me la van llenando ahí con. Yo tengo la respuesta perfecta. Creo que conseguimos la respuesta. No, es que creo que la mayoría siempre dice, me lo van a mantener. No, no, la respuesta correcta es para cuando estemos listos. Y cuando vamos, dice la gente, no, es que nunca se está listo. Sí, hay un momento en el que uno está listo. Por ejemplo, Rocío y yo tenemos un plan, tenemos un sueño y nosotros estamos trabajando en ese sueño ahora mismo, justo ahora mismo estamos trabajando en eso. Una pregunta. Todos los días nos levantamos con el objetivo de cumplir ese sueño. No con el objetivo de, ay, yo quiero tener un bebé. No, tenemos un sueño. Si ese sueño no se da, no podemos tener un bebé. Pero si nosotros logramos cumplir eso, ya sería como que, ah, ok, ahora sí, mira, ya está, ya está, ya está cumpliendo lo que queríamos cumplir. Pero de lo contrario, no, entonces no tenemos un tiempo definido, pero sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer antes para que eso se dé. De lo contrario, vamos a tener que seguir esperando. Entonces, eso está, pero no soy impaciente, es que pronto cuando tengo una versión pequeña. Pero a veces preguntas son, en verdad las personas que te conocen o no conocen, porque de ahí la gente, de afuera. La gente se preocupa porque siente que, ajá. Bueno, entonces, creo que respondimos, hubiera algo que decir vos. No, no solo que, este, en el mundo hay gente demasiado, mala, malísima, hasta, creo que cuando uno, te das cuenta que la persona está bien mala del corazón y todo, es cuando deja un comentario y eso es vos que es como, ya, con esto lo voy a matar a los creadores de contenido. O sea, créanme, cuando ustedes dejan un comentario bien podrido, ahí está, ahí ustedes, en ese comentario sí, dejaron toda su vida personalizada. O sea, ustedes de adentro, dice la Biblia que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque viene de adentro, el corazón. Entonces, si ustedes son así, ese tipo de personas que solo tiran y juzgan y critican y hablan de esto, pues ustedes nada más están dando a demostrar lo que llevan dentro. Entonces, tienen que pensar un poquito y decir, mejor me calmo, mejor no digo nada. Porque yo solo demuestro lo que sale adentro. Entonces, es mejor vivir la vida tranquilo. Mire, yo siempre he dicho, ¿cuántos creadores de contenido no hay en este mundo ahorita? Si a usted no le parece el contenido del muchacho o el mío, porque enseño, vaya a saber dónde hay personas que leen, o sea, personas que sigan algo productivo, si usted cree que nosotros no seamos productivos, y también aporten, porque hay muchas personas que ayudan, ancianitos, ayudan a los perros que hay enero. Si a usted no le gusta el contenido, pero quieren aportar un granito, vayan a ver ese tipo de comentarios, y vayan a ese tipo de videos, y también aporten a la sociedad. ¿Verdad? Porque hablar, como dije, digo yo siempre, es tan bonito, tan precioso, acabarse a la gente, decir tantas cosas feas, pero aportar en el mundo en el que estamos ahorita. Ay, tan ríos. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Gracias por sus preguntas. Si quieren preguntar algo más, por favor, háganlo en este video, en los comentarios. En los comentarios, y nada, en el próximo video nos vamos a estar viendo y respondiendo de nuevo con esta mujer. Siento toxidades, por favor. Así que nada, cuídense mucho, sigan a Rocío en sus redes sociales, aparece como Rocío Hernández en todas las redes sociales, y ya está. Vayan a tirarme ya. Bueno, nosotros nos despedimos, así que bye, 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 bye. Mua.